Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les presento Surange. Surange es el Cushion Orange de Floritec, cual es una variedad que es idónea para la época del otoño, para el fall. Como mencioné es nuestro Cushion Orange, pero lo más destacado de esta variedad es su cantidad de puntos, el peso que esta variedad brinda, la uniformidad al momento de la floración, como pueden ver es una variedad que se va en pocos cortes, o sea, se puede cortar en pocos cortes y tiene una vida en florero muy aceptable, lo cual es idóneo para el comportamiento logístico de sus necesidades. Recuérdenlo por favor, su nombre es Surange, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan colaboridad, cualquier evaluación que se desee hacer, por favor me contactan, Juan Carlos Naranjo, Floritec. Muchísimas gracias.